Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, después de dos largos años de pandemia, estamos viendo que muchos de nuestros fieles comienzan a volver a participar en nuestras comunidades de fe. Y aunque hemos sido desafiados de muchas maneras, quiero tomarme un momento para dar gracias a Dios por las pequeñas bendiciones que han pasado desapercibidas en nuestras vidas. También quiero agradecerles por sus oraciones, servicio y dedicación a la iglesia, especialmente durante este momento crítico. Es vital que continuemos la obra de Dios en la diócesis del paso. Y les pido a todos los fieles que ayuden a apoyar los ministerios diocesanos que brindan servicios y fortalecen a nuestra comunidad católica. Al ofrecer su apoyo al progreso, campaña del ministerio católico a través de la oración y una ofrenda sacrificial y proporcionada, está aumentando nuestra fe y dando amor a quienes más lo necesitan. Personas preguntan, ¿qué es exactamente lo que apoya mi donación a la campaña del ministerio católico? Bueno, hoy he invitado a una amiga para que me ayude a explicar cómo su regalo marca la diferencia. Hola, Estela Casas. Hola, Obispo Mark. Estoy muy emocionada de escuchar todo sobre el progreso, campaña del ministerio católico y cómo mi donación puede ayudar a los necesitados en la diócesis del paso. Muy bien, ¿empezamos? La campaña del ministerio católico es una campaña anual que apoya las necesidades más importantes de la diócesis del paso, incluida la formación de seminaristas y diáconos. También prevé la preparación de líderes laicos y catequistas. Disculpe, Obispo, ¿qué son los líderes laicos y los catequistas? Los líderes laicos y catequistas son las personas que sirven en nuestras parroquias. Los líderes laicos participan en algunos de los rituales sagrados de la iglesia, siendo moneguillos, lectuatores y ministros eucarísticos que ayudan a distribuir la sagrada eucaristía durante la misa y llevan la sagrada comunión a los confinados en casa y en el hospital. Los catequistas también son muy importantes, ya que educan y enseñan los fundamentos de nuestra fe a los niños y otras personas. Tanto los líderes laicos como los catequistas deben estar certificados por los programas diocesanos y estos cuentan con el apoyo de la campaña del Ministerio Católico. ¡Vaya! ¡Qué gran servicio brindan! Tienes razón en eso, Estela. Solo espera, hay más. La campaña del Ministerio Católico apoya la afirmación del matrimonio, la familia, la santidad de la vida humana y el no nacido a través del Ministerio del Matrimonio y la vida familiar. Ayudamos a los inmigrantes refugiados y a nuestros sacerdotes extranjeros con asistencia legal. También apoyamos a los ancianos, víctimas del crimen, pobres y educarnos sobre justicia social en prácticas pacíficas. La apelación también brinda ayuda a los que tienen problemas y los necesitados a través de los servicios católicos de consajería. Obispo, estoy asombrada de los increíbles servicios que se apoyan a través de este llamamiento. Definitivamente, hacemos todo lo posible para continuar la obra de Jesucristo. La campaña también prevé actividades para niños, jóvenes y adultos en parroquias, escuelas católicas y en UTEP y la Universidad Estatal de Sol Ross. Otros programas increíbles incluyen la difusión de la fe a través de la evangelización por parte de nuestro Ministerio de Comunicaciones, fomentando el crecimiento espiritual continuo y la formación de la comunidad nativa americana y la promoción de la oración y la oración en toda nuestra diócesis. La compañía del ministerio católico también brinda apoyo para estos programas que fortalecen la presencia de la iglesia en los condados rurales de todo el oeste de Texas. Debo admitir que nunca supe que mi donación ayudaría a tanta gente. Me enorgullece decir que sí, esta apelación es la única campaña diocesana que atiende las necesidades de miles de personas más allá de los límites de cualquier parroquia y apoya las operaciones diarias de estos 15 ministerios en nuestra diócesis. Entonces, Estela, ¿qué dice? ¿Se unirá a mí haciendo una donación generosa y agradecida al Progreso 2022, campaña del Ministerio Católico? Obispo Mark, sería un honor. Hermanos y hermanas, los invito a cada uno de ustedes a hacer un compromiso sacrificial para crecer en la fe y dar con amor el apoyo de Progreso, campaña del Ministerio Católico. Visite 2022progress.org o llame al 915-872-8412 y haga su donación hoy. Gracias por su consideración y que Dios lo bendiga a usted y a los suyos.